hola hola amigos del canal gracias a su preferencia ahora al llegar a los mil suscriptores regalaré dos copias del juego de ps 2020 para tu plataforma favorita ya sea play station 4 xbox o ps y eso no es todo también regalaré 3 dlc de modo my club de equipos partner de ps 2020 estos dlc traen la plantilla completa en el modo my club 200 monedas para gastar en modo my club y también un uniforme clásico para poder participar tienes que suscribirte a mi canal de youtube y comentar qué es lo que más te gusta de pez los comentarios más originales se llevarán estos premios hola hola amigos del canal hoy les traigo una noticia muy polémica que se está presentando en la comunidad 3 la liga pro de ecuador les está pidiendo a varios editores que se dedican a hacer opción files de dicha liga que dejen de subir contenido y que también borren dicho contenido ya que viola los derechos de esta liga será el fin de los opción files a continuación explicaré la noticia a fondo y resolveremos dicha pregunta no olvides suscribirte al canal dar like al vídeo y compartirlo para que esta comunidad siga creciendo y comenzamos esta noticia empezó ya que nuestro amigo viní hizo una opción file de la liga pro de ecuador y nos cuenta que le llegó un correo con una carta esta carta dice lo siguiente señores tricolores pez edición ecuador de nuestras consideraciones la liga profesional de fútbol de ecuador liga pro es titular de sus respectivos derechos sobre su imagen y logotipos correspondiéndole asimismo el derecho a la comercialización en su más amplio sentido de las competiciones oficiales del campeonato nacional de fútbol serie a y b esto es liga pro banco pichincha y liga pro banco pichincha pymes respectivamente dicho lo anterior ha llegado a nuestro conocimiento que sin nuestra autorización ustedes están usando a nuestra competición liga pro banco pichincha con la presencia además de signos e imágenes de liga pro para ediciones de videojuegos p6 por consiguiente dado que su proceder constituye una violación a nuestros correspondientes derechos exigimos de inmediato que en un término no mayor a 72 horas ustedes cesen el uso de los indicados derechos eliminen todo contenido infractor desistan de conductas y actos similares en el futuro y notifiquen a nosotros por escrito que lo han hecho quedamos a la espera de sus noticias sin perjuicio de nuestros derechos todos los cuales están expresamente reservados atentamente liga profesional de fútbol de ecuador liga pro firmado por ave miguel ángel un centeno presidente esta carta les llegó a varios editores que hicieron este opción file y algunos de ellos expresaron su molestia en twitter tenemos a benny diciendo está bien que la liga pro quiera sus derechos de imagen pero yo lo hago sin fines de lucro y para que disfrute la gente en sus consolas no puedo creer lo que quieren hacer otra persona también comentó milton merchant hoy me ha llegado un mensaje donde dice que no puedo utilizar los derechos e imagen de la liga pro es 20 esto va para editores de ecuador sea donde sea tengo un amigo editor de pc 6 y también le llegó la notificación ya no se puede poner nada con el nombre liga pro ecuador chicos esto es grave bloqueo para este tipo de personas que edita y hace opción files y a mi parecer la liga no está en su derecho de quitar a esta gente ya que en ningún momento se lucra con los opción files porque en su mayoría son gratis aunque yo me encontrado sitios web youtubers gente de facebook gente de twitter que se dedica a vender opción files así es gracias a este tipo de personas que tienen una actitud muy mala que degradan lo que es pez ya que pez se hizo para que la gente edite cree y fomente todo lo que tenga que ver con pez ya sean equipos ligas kits y demás gracias a este tipo de personas esta gente como es la liga pro ecuador puede hacer uso de sus derechos y bloquear contenidos lo siento amigos pero gracias a este tipo de personas que vende opción files que vende kits y que se dedica a lucrar con cosas que no se deben lucrar en mi parecer tenemos estos problemas esto es muy malo porque si la liga pro de ecuador lo pudo hacer quien nos impide o quien nos dice que otras ligas lo quieran hacer qué tal si en algún momento la premier league manda un correo y nos dice que tampoco podemos utilizar sus uniformes sus logos y demás o también qué tal si llega un correo no sé de la liga española también diciéndonos esto yo entiendo a dichas ligas o dichos presidentes que no quieren que se lucren con sus derechos pero no se está lucrando todo lo que se hace en pez la mayoría es gratis aunque como ya lo dije anteriormente hay gente que se dedica a vender opción files para mí eso es muy bajo es caer demasiado bajo de hecho si tú quieres ganar dinero haciendo opción files bien puedes hacer abajo una cuenta para que te depositen donaciones o en tus mismos vídeos decir saben que hice esta opción file si tienes la oportunidad dóname porque con tu dinero puedo mejorar o puedo hacer otra opción file pero que sean tan cínicos y te pongan precios o que te anuncien diciendo el 23 de mayo sale un nuevo opción file de la liga colombiana también eso está mal gracias a ellos tenemos bloqueos como el que se está presentando en ecuador y ojalá no se vuelva a presentar en otra liga estuve leyendo varios comentarios que estaban en estos tweets y una persona mencionó que hace un tiempo en alemania pasó lo mismo la liga alemana también estuvo cazando creadores de contenido para pez de la bundesliga y también los buscó sancionar después de un tiempo dejaron de hacerlo y actualmente no hay sanción por hacer archivos de dicha liga chicos estamos viendo las repercusiones de gente que se dedica a lucrar con opción files de la comunidad presentes en gente que no hace eso gente como viní como milton y como muchos otros que se dedican a hacer opción files y que son totalmente gratis hay que hacer un poco de reflexión y si tú llegas a comprar opción files o conoces gente que se dedique a vender opción files les digas que no los vendan porque gracias a ellos tenemos este tipo de problemas cambiando un poco de tema también se ha rumorado que la liga pro de ecuador podría llegar para pez 2021 esta noticia ya lleva un tiempo que surgió y se dice que las pláticas estaban muy avanzadas y que sería la liga que ocuparía el lugar de la liga colombiana podemos ver que si esto es verdad por alguna razón están bloqueando el contenido o también la otra posibilidad como nos dice se carden yete al parecer los directivos de marketing de la liga pro de ecuador tendrían inconvenientes con el opción file de benny creo que es algo que jamás antes ha visto y esto significa que tiene algo que ver con la licencia para fifa 21 aquí abro un poco de debate porque esta liga ecuatoriana aún no se presenta para ningún juego de fútbol ni para pez ni para fifa pero si aquí existen inconvenientes tal vez esta liga esté teniendo también platicas con ea sports y sabemos que ea sports es un poco especial con sus ligas pero aún así han permitido el uso de opción files el ejemplo muy claro es la premier league que es exclusiva de ellos y también la bundesliga que es exclusiva para fifa las podemos también encontrar para pez mediante opción files las licencias y los jugadores y no hemos visto que manden cartas o que hagan un manifiesto como se está presentando hoy así que no creo que sea problema de fifa más bien es de la liga de ecuador no sé qué piensen los directivos de la liga de ecuador no sé quién les hayan dicho sus asesores o qué tipo de información han leído o han visto porque en realidad los opción files no se venden sé que algunas personas como yo lo dije antes lo hacen pero como el 80 por ciento es gratis y es libre porque porque hay gente que le gusta editar equipos editar jugadores en mi caso me gusta editar jugadores y también editar equipos y no lo hacemos para vender ni mucho menos lucrar con ellos así que ojalá la liga de ecuador llegue a un consenso con los afectados para que puedan seguir usando y haciendo dichos opción files aunque la última decisión la tiene la liga de ecuador porque ellos tienen los derechos de equipos y la liga como los nos dice la carta que ellos escribieron este tema es demasiado polémico a mí en mi caso si me hizo reflexionar y como yo dije anteriormente si conoces a alguien que compre opción files o que comercialice con ellos dile que no que ya no lo haga porque por su culpa hay frenos para otras personas que los hacen con gusto y los comparten gratis también por gusto y esto afecta no sólo a ese tipo de personas que los hacen como vinnie o como milton también a toda la comunidad pes que disfruta de opción files abajo en la caja de comentarios te recomiendo que escribas tu opinión qué opinas sobre lo que está haciendo ecuador y su liga qué opinas sobre estos editores y cuál sería tu opinión en general sobre este tema esto sería todo por hoy den like al vídeo suscríbanse al canal y compártanlo para que la comunidad siga creciendo muchas gracias y estamos en contacto